...es el inconfutible sonido del mariachi México Internacional. Ellos serán los encargados de poner la música en nuestros niños cantantes rancheros. Tenemos tres intérpretes compitiendo. Los padres, por supuesto, sentados en la primera fila. Sentados como ustedes, tomen asiento porque vamos de inmediato con la competencia. La primera participante es una niña que tiene 10 años de edad. Sus padres son mexicanos desde Sonoma, California, con el tema La Basurita. ¡Aquí está Genesis Godina! ¡Que escuelgan esas palmas y arriba las mujeres! Soy del mar espuma, soy triste lamento. Yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento. Cuando vine al mundo, yo nací llorando. Y hay Dios desde entonces, sigo llorando, sigo llorando. Yo nunca he tenido quien de mi saciade. Soy una plumita, soy basurita que lleva al aire. Estoy como el ave que va volando, que va volando por un desierto, por un desierto. Buscando al viento, encontré el ocaso, encontré el ocaso. Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. ¡Gracias! Eso de Los Ángeles, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y Joshua te mandó saludos al niño que te gusta de la escuela. Un aplauso entonces para Genesis Codina.